Ya no lo puedo ocultar, te quiero besar Escaparme contigo y bañarnos en el mar Y aunque no se me da, fuerte aprendo a bailar Qué bonita que estás, tengo que confesar Que estás en mi mente 24-7 Siempre presente de todo el día Y quiero que así estés toda la vida Quiero ser ese lugar Donde te sientas segura Ver el atardecer recostado en tu vientre Y poner atención a lo que tú me cuentes Tienes con ti cada segundo Sabes que soy tuyo Y yo ya vi el futuro Y quiero ese futuro contigo En el que tú y yo descubrimos muchos sitios Ya me imaginé la casita Despertar y ver tu carita Y prepararte todos los días el café Y llevarte el desayuno hasta la cama No lo puedo ocultar, te quiero besar Escaparme contigo y bañarnos en el mar Y aunque no se me da, fuerte aprendo a bailar Qué bonita que estás Tengo que confesar Que estás en mi mente 24-7 Siempre presente de todo el día Y quiero que así estés toda la vida Y tal vez esto te parezca raro Pero ya lo tengo visualizado Tú y yo dando vueltas sin rumbo En el auto escuchando el álbum del conejo malo Y es que cuando tú me besas Gira mi cabeza Tu belleza me marea Más que un doce de cervezas Tu cara perfecta Y toda tu silueta me apendeja Te quiero besar Escaparme contigo y bañarnos en el mar Y aunque no se me da Porque aprendo a bailar Qué bonita que estás Tengo que confesar Que estás en mi mente 24-7 Siempre presente de todo el día Y quiero que así estés toda la vida